Vamos al escenario COVID-19. En todo el mundo hay una frenética carrera. ¿Por quién tendrá? ¿Quién desarrollará? ¿Quién distribuirá? ¿Quién venderá? ¿Quién se aplicará la vacuna contra el COVID-19? Hay al menos siete proyectos muy avanzados en fase. Todos los proyectos, ninguno ya de distribución autorizada, reconocida, ninguno. Todos en fase de pruebas clínicas. Unos ya muy avanzados en la parte final, otros un poco más atrasados. Todos los días, absolutamente todos los días, hay anuncios de que ya. Y tal farmacéutica dice que ya casi la tiene. Y tal farmacéutica dice que ya avanzaron muy bien. Y entonces la farmacéutica de enfrente o el laboratorio de enfrente dice que no. Que ellos son los que tienen el mayor éxito. El 90%, el 89% y ahí estamos. Es una frenética carrera. Para entender por qué razón, estas intenciones y estas versiones que todos los días, si ustedes revisan, hagan un ejercicio, se los sugiero. Busquen durante una semana cada día, vacuna COVID-19. Van a ver ustedes todos los anuncios que hay, dependiendo del país, la farmacéutica. Y todas son las buenas y todas ya van a estar. Y no que en noviembre, y no que en diciembre, y que se suspendieron. Y que, bueno, es parte de un proceso normal. Probablemente como nunca antes o como hace mucho no sucedía, con tanta urgencia de que esté ya la vacuna y tanta expectativa por quién la va a tener primero y quién se la va a poder aplicar. Porque es la esperanza, además, no vamos a decir falsa, pero sí imprecisa, de que eso va a resolver el problema de la pandemia. Ya lo han dicho en la Organización Mundial de la Salud, lo han dicho muchos especialistas, el proceso incluso cuando esté o estén las vacunas va a ser lento, va a ser complicado, no es inmediato, no es la varita mágica. Probablemente lleve uno o dos años en que el efecto de o las vacunas se sientan ya en el organismo del ser humano, en todo el planeta. Mientras tanto, habrá en ese tiempo que aprender a convivir con el virus SARS-CoV-2 y sus mutaciones. Todo este escenario, porque justamente, fíjense, esta semana sale la farmacéutica Pfizer y dicen, ya estamos. En noviembre, a finales de este mes, es muy posible que ya esté la vacuna en Estados Unidos. Y entonces no faltó quien celebró aquí en México y dijeron, ah, claro, nosotros acabamos de firmar, el gobierno de México acaba de firmar con Pfizer un acuerdo. Entonces, pues ya en noviembre llegan las primeras vacunas. ¿No es cierto? Bueno, anoche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un, digamos, una pequeña observación. Dice, bueno, este, primero, con Pfizer no se firmó ningún contrato, se firmó una carta de intención. Es distinto. Dos. Para tener esa vacuna, para acceder a ella, hay que tener una red de ultracongelación en todo el país. O sea, digámoslo de una manera, no es así, pero digámoslo de una manera para entenderlo. Necesitaríamos que en cada estado, al menos en cada estado, hubiera un macro refrigerador que alcanzara a congelar las cosas a menos 70 grados centígrados y ahí meter la vacuna. ¿Sí? Y la red de ultracongelación es que esta red estuviera en todo el país para poder distribuir esa vacuna de Pfizer. Ese es el requerimiento de la vacuna, que esté ultracongelada a menos 70 grados centígrados. Una vez que se va a usar la vacuna, se descongele y se tienen cinco días de plazo para aplicarla. Si no, se echa a perder. Entonces, ayer el doctor López-Gatell hace esta precisión. México no tiene una red de ultracongelación, como no lo tiene en ningún país del mundo. Estados Unidos, que es el país en donde existe esta compañía Pfizer, en la que se desarrolló la vacuna, o Alemania, donde hay también una compañía asociada en producir esta vacuna, tampoco tienen una red de ultracongelación. ¿Qué es una red de ultracongelación? Cuando hablamos de ultracongeladores, no estamos hablando de un refri del tamaño de lo que uno tiene en la casa, pero aquí estamos hablando de menos 70. Estamos hablando de dispositivos de tamaño industrial que requieren una tecnología muy demandante en energía eléctrica, en personal y en el manejo de la misma. Este es un reto muy grande. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha expresado. Todos los países, si es que quieren utilizar esta vacuna, deberían considerar que no pueden adquirirla a menos que haya una red no de refrigeración, sino de ultracongelación. Estamos en conversaciones precisamente con Pfizer. Lo que se firmó hace unas pocas semanas, aquí mismo en la conferencia matutina, fue una carta de intención respecto a la adquisición de estas vacunas, que nos ha dado la ventaja de tener la posibilidad de un acceso oportuno, pero no se han firmado los contratos. Y una de las consideraciones importantísimas para firmar o no los contratos, depende de que sea realista la posibilidad de garantizar este sistema de ultracongelación que nos permita llevar en tiempo, forma y con las condiciones adecuadas este producto. Bueno. ¡Suscríbete al canal!